te compras la ropa y luego te pones el mono siempre a culo el mono tío y voy a la tienda y tengo todo comprado y lleva siempre el mono ese oliendo a culo tío vamos un circuito guapo de moto y corre muy rico el andrés que es como un mecí lo ha visto y más guarro y un triángulo andré a mí Es que no lo puedo coger, tío Ahora, ahora Tiene que pasar a la cámara mía, tío Que se dobla, tío Esa es la velocidad de la moto, hombre Hay dos sitios, ¿eh? Se puede tirar por la derecha también, que corre más, ¿eh? ¿Coge por la derecha? Corre más, creo, Javi Sí, coge Con cinco vueltas, hombre Así se lo va a alcanzar, Javi Sí, está todo, está todo, pero a Javi no lo cogemos No puedo coger una tortuga, tío Se me está dando mal esta pista, tío Que no lo cogemos Mira, mira, mira Con azúcar, con una tortuga, tío Qué trazada, tío Vamos, vamos Ahora, ahora, sí ¿Qué está pitando, tío? ¿Qué está pitando? No lo cogemos, tío No lo cogemos, tío No lo cogemos, ¿eh? ¡Fu! Está chungo esta carrera A mí se me da fatal esta carrera, tío ¿Cómo va a hacer, tío? ¿Cómo va a hacer, tío? Yo voy a hacer, tío Yo voy a fatal, tío Al final ganó la carrera el guarro Está aguantando, está haciendo estrategia A mí se me da fatal esta carrera, tío Ahora, 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 sí ¡Los de guarro! ¡Los de guarro! ¡Los de guarro! ¡Lo he visto yo, eh! ¡Yo lo he visto! ¡Los de guarro! ¡Tío, la charvera! que te ha puesto derecho te lo creo que me salió a escapar botón que es otra huerta va a caer en bola como madre yo voy, voy, si primero te ha pegado como azul, me está contando es que me confunde esa curva siempre voy a reventar yo voy a rebufo me ha hecho desquentarme el punto de rebufo venga ya que es falso que es falso a mi no me gusta esta pista de moto esto es pegado de coche vamos vamos mira, mira lo que has hecho mira, tío que es falso otra vez igual, tío otra vez igual, tío que estás metido por la derecha no, que es un escalón y se me cayó la moto, tío es lo que me ha pasado a mí antes, tío un escalón ahí, tío no, lo malo es que voy a DNF, tío es que las motos así con tantas curvas se me da muy mal, tío corre, corre, corre no, ¿cuánto está, tío? 18 segundos uff guavi bueno, tío, porque has sabido afuera en un guarro asqueroso si no nos ganas 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 bravo bravo